En la tercera parte de la entrevista a Omega, el merenguero de música urbana, nos presenta lo nuevo que trae en su segundo álbum y cuáles son los planes para el futuro que incluye una producción cinematográfica. Esperanza Ceballos nos cuenta. Omega se prepara para su segundo álbum. Ahora mismo estamos haciendo una producción que se llama Todo por el merengue. Que yo sé que voy a sorprender a mucha gente y a mí me gusta hacer cosas como esa. Yo tengo una producción en la que yo le compuse varios merengues a los exponentes tradicionales del merengue dominicano, como lo son Sergio Vargas, Fernando Villalona, como lo son Artorito. Narra que desde su infancia ha tenido respeto por los exponentes del merengue dominicano y que no ha sido su intención dañar el género. Porque hay gente que cree que yo le hice daño al merengue. Y si yo lo hice no fue mi intención. Y tal vez no lo hice como ustedes lo creen, tal vez yo le hice un bien. Y si están dudosos, entonces yo ahora le voy a hacer otro bien. Yo no soy merengue, pero vivo del merengue. Ha grabado más de 80 canciones, incluyendo dúos con artistas como FIFU. Me siento súper contento de que Shakira tenga 3 o 4 canciones de mi género. Gracias por el apoyo. También trabaja en el montaje de una película, donde él es el protagonista y procurará que el actor Vin Diesel sea parte del elenco. Háblame de la película. Por lomo. Es una película muy real, que tiene un guión con tres caras. Es una película donde yo soy un personaje querido. Un cartel de mi padre, que murió. Yo soy hijo único. Y tiene hacienda en Colombia, tiene ganado en tal sitio. Y mucho empleado. También tiene deuda, también le deben. Pila de enemigos. Argumenta que le fascina el dinero, y es por eso que vio en el proyecto de la película una oportunidad para ganar mucho más. Me encanta eso, porque yo vi una idea que se me prendió el foco. Dary Yankee hizo una película. Y produjo mucho dinero. Y yo compré la película, la película bien. No es que él, un actor, mi hermano, Raymond Ayala, te quiero. Pero vendió. Para la gente ver la Dary Yankee actuando, tuvo que comprar el CD. Porque ya él tiene la popularidad. En su nueva etapa de Borrón y Cuenta Nueva, Omega dice que el futuro le viene bien. ¿Cómo tú vislumbra tu futuro ahora mismo? El máximo líder. ¿De qué? De lo que es la música urbana y la música ahora mismo dominicana, a nivel de lo que somos los latinos.